Hola a todos, vamos a ver los diferentes tipos de ejercicios que podemos encontrarnos de corrientes. La corriente puede ser conocida o desconocida. En el caso de que sea conocida, se nos pueden dar tres casos. El primero, que el punto de salida sea conocido y no el de llegada. El segundo, que el punto de salida y de llegada sean ambos conocidos. Y tercero, que el punto de salida, de llegada y el tiempo de navegación sean conocidos. El cuarto sería que la corriente sea desconocida. Vamos a ver el primero de ellos. Marcaríamos el rumbo de superficie o rumbo verdadero. Marcaríamos la velocidad del buque. Marcaríamos el rumbo de la corriente y la intensidad de la corriente. Y el rumbo efectivo será la línea verde, que es la que cruza desde el punto A hasta la intensidad de la corriente. Esa distancia A-B es lo que nos preguntarán en el ejercicio, que es la velocidad efectiva. En el segundo ejercicio, dado que conocemos el punto de origen y el punto de destino, marcaremos, en primer lugar, la línea verde, que es el rumbo efectivo. Marcaremos la línea roja, que es el rumbo de la corriente y la intensidad de la corriente. La velocidad del buque nos la darán. Y con ese dato, pincharemos en la intensidad de la corriente con el compás. Y haremos un corte sobre el rumbo efectivo. Esa distancia entre A y el punto de corte que hemos provocado es la velocidad efectiva. Y la línea azul, como veis, es el rumbo verdadero o rumbo de superficie. En el tercero de los casos, dado que conocemos el punto de inicio y el punto de destino, marcaremos, en primer lugar, el rumbo efectivo. Calcularemos la velocidad efectiva dividiendo el espacio navegado entre el tiempo de navegación. Marcaremos la intensidad de la corriente y el rumbo de la corriente. Y calcularemos el rumbo verdadero o el rumbo de superficie trazando una línea desde la intensidad de la corriente que pase por la velocidad efectiva. El cuarto y último ejercicio posible es que la corriente sea desconocida. Para ello, nos darán datos de dos demoras. Le calcularemos las demoras opuestas, las trazaremos y veremos el punto de corte. Trazaremos el rumbo verdadero o rumbo de superficie. Y trazaremos una línea desde el punto donde comienza la corriente hasta el punto de corte de las dos demoras. Esa distancia dividido entre el tiempo de navegación nos dará la velocidad de la corriente. Y esa línea roja que veis dibujada es la que nos dará el rumbo de la corriente. Que no dejan de ser los dos datos que seguramente nos pedirán. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y mucha suerte. Adiós.